buenos días familia hoy vamos a hacer un plato de dieta como nosotros nos gusta que la habéis pedido como las 10 12 veces en lo que va de semana es un plato para este calor que hace que estupendo que viene muy muy bien con mucha verdura muy sano y muy bueno vamos a hacer un pedazo de olla de cerdo que se os va a quitar el sentido mirar lo que tengo aquí tenemos las grandes verduras del campo de murcia hay gente que le gusta echarle mil cosas del cochino porque el cochino menos la uña se come tú y en este caso le vamos a poner tocino salado blanco morcilla hueso de espinazo y unas costillejas se le pone también el rabo de cerdo se le pone careta se le pone oreja pero como todo eso a mí no me viene bien porque estoy perdiendo los gramos estos meses entonces yo lo voy a hacer solo con este contenido que tengo aquí vamos a ser tres por un trocito de carne por persona vale lo vamos a hacer con la luvia de bote vale siempre 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 mejor alubia seca se pone remojo por la noche y por la mañana se le quita el agua se pone en la olla con el agua limpia y se le pone los huesos el cochino todo menos las morcillas todo lo que son las verduras sanas pero yo en este caso como lo voy a hacer con la luvia de bote ahora os diré para que para que esto salga bueno y no tenga sabor a bote vale hay que quitarlo de ahí echarlo en agua jugarlo o tres veces incorporarlo en el último momento que ya lo veréis como se hace pero ya sabéis que siempre que podéis remojarlo y no se os olvide hacerlo con la luvia de mojar porque la luvia va a tardar una hora a fuego lento y los huesos necesitan el fin ahora vale entonces ya tengo aquí el agua caliente en este caso si fuera luvia remojada pongo el agua y la luvia directamente en frío le pongo todas las cosas vale y dentro de una hora le echamos el resto empezamos por los huesos las costillejas si tuvieras rabo de cerdo rabo de cerdo oreja lo que tuviera huesos salados también un par de huesos salados tocino salado blanco vale y aquí le vamos a poner lavadas las hojas de la pio no las vamos la hoja vale si le puedes si le ponemos ya la pio dentro una hora esto va a estar que no hay quien se lo coma pero como lo queremos que esté bien lo echaremos más adelante vamos a poner sal pero poca porque lleva el tocino si le estáis huesos salados sal y gotas no a quien le gusta el nabo yo soy alérgico a los nabos como suena pero no puedo comer nabo porque soy alérgico por eso no la vamos a poner nabo no te rías lorena se pone un avico y el nabo se le pone un poco más para adelante vale cuando llegue media hora vamos a darle una hora esto de hervor y durante media hora 40 minutos lo abrimos y le vamos quitando espumando quitándole toda la suciedad todo lo que lleve y a fuego lento hasta que empieza a hervir lo bajamos al mínimo que no pierda una hora y ahora venimos que veis cómo se queda para que no se rompan si es de bote es muy importante vale no meterle nada dentro para no romperla abrimos le damos unos golpes sacamos la mitad le echamos agua y lo ponemos boca abajo y lo vamos moviendo así y la alubia sale sola lo veis y no hay que meterle nada lo veis y sale entera ahora esto lo voy a poner en agua le cambio el agua dos o tres veces lo pongo en el escurridor y lo tendríamos preparado para seguir con la boceta y el apio mirad el apio ahora cuando espumemos antes de echarle todos los demás ingredientes vamos a sacar esas hojas de apio que le hemos metido vamos a clarificar bien el caldo y quitarle todos los ingredientes que hay arriba y entonces luego cuando falte 10 minutos para la hora le vamos a echar el apio y la patata trozo del apio si quiere un cuchillo le vais quitando las tiras pero un pelador hace así y sale lo veis perfectísimo y os quitáis de pelo de historia y de rollo lo veis lo cortamos en tres cuatro trozos y ya lo tenemos preparado cuando tenga estos 45 minuticos que lo tengamos limpio vamos a volver para echarle esto mientras yo me voy a comer que me voy a almorzar un trozo de pimiento verde y de pimiento rojo con unos de abanico media barra de palo y un litro de cerveza para que luego digan que no como verdura ahora venimos a incorporarle este apio y esta patata bueno cuando faltaba un cuartito de hora para cumplir la orica que le hemos dado a esto le hemos echado el apio y la patata corta gordita vale le he dado un cuarto de la masa le he dado hora y cuarto tenemos aquí porque los huesos estaban todavía duros depende de la dureza hay que darle más o menos cuando el hueso lo pinche y esté tierno necesita una hora dos tres cuatro lo que necesite porque depende del cerdo si es más duro o menos necesitará un tiempo otro si es buena calidad en una hora y cuarto la carne estará tierna ahora mismo ya de una hora y cuarto y está perfecta mirar cómo están las alubias y pica cien por cien nos lleva el agua transparente perfecta estamos sin el agua ya directamente si queréis y ya lo tendríamos perfecto ahora con esta luvia le vamos a dar 10 minutos y a los 10 minutos le vamos a echar algo que es lo que he hecho yo he separado varias partes de caldo para que si se queda seco siempre tengamos un poco de caldo mira cómo está está el colorante ya también vale y ahora cuando le eche el arroz y de hecho una cucharadita de postre del pimiento pero tengo aquí preparado hierve 10 minutos le añado el tibetón le añado el arroz y cuando parten cinco minutos se va a tener unos 15 minutos por ahí le echamos la morcilla siempre la parte está la pincha ahí porque si se rompe vale va a saber mucho a morcilla así y la otra cerradica vale hierve de hecho el arroz a los 10 minutos le echo la morcilla y cuando lleve unos 15 16 se apaga y ya lo que queráis se dejan reposar 30 40 minutos yo serví un platico de categoría fresco si no recién apartado que también está muy muy bueno cuando lo tengamos venimos que veis cómo está bueno vamos a emplatarlo que veáis qué cosa más rica se ha quedado esto ya va en gusto ahora como hace mucho calor si os gusta más reposadico por dejáis que se enfríe un poco más que no o directamente yo no tengo ya unos 10 minutos apartado mirar qué pedazo de plato bueno y contundente no me diréis esto no reaviva a un muerto especial os comento los tiempos vale le hemos dado una hora a los huesos solos con las alubias que al final ha sido hora y cuarto antes de que cabe esa hora y cuarto 15 minutos con la patata y el apio después el arroz lleva 18 minutos cuando lleve 15 minutos le echamos las morcillas le damos otros 5 se apaga y listo si no me voy un par de veces cuando le echéis el arroz se va a quedar más cremosico como os ha quedado ahí lo tenéis un arroz espectacular esto es verdura sano calidad y especial todos los que lo habéis pedido espero que os haya gustado y mañana más pero mejor imposible gracias gracias Gracias. Gracias.